En su primera visita oficial como presidente de México, Enrique Peña Nieto presentó el programa de pensión para adultos mayores. Dicho apoyo es para personas mayores a 65 años y tendrá gran impacto en su calidad de vida. De acuerdo al mandatario, existen poco más de 2.5 millones de mexicanos en este rango de edad que podrán ser beneficiarios del programa de su administración. Los adultos mayores y que en esta etapa de su vida necesitan y merecen justo reconocimiento y un justo apoyo para que puedan tener una vida en esta etapa de mejores condiciones. Este programa que hoy anunciamos está en alcance a una de las medidas anunciadas el primero de diciembre, que fue justamente ampliar la cobertura del programa entonces denominado de 70 y más, para que este programa no sólo beneficiara a adultos mayores que estuvieran por encima de esta edad, sino que incluso a un gran número de mexicanos que están por encima de los 65 años y que sin duda enfrentan condiciones adversas y que no están cubiertos por algún sistema de seguridad social. Aprovechando el viaje, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó ante cientos de personas de la tercera edad que el gobierno federal ya trabaja de manera coordinada con la administración estatal para la construcción y ampliación del tren ligero, una de sus promesas de campaña. Que es la construcción y ampliación del tren eléctrico para la zona urbana y la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos ya de manera coordinada con el gobierno estatal, trabajando en el proyecto ejecutivo que nos permite iniciar esta obra lo antes posible.